Uno más dos es igual a tres. Tres monstruos buenos que vienen a ayudar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ustedes saben contar? ¡Esto es divertido! Entonces, escuchen esta invitación. ¿Ayudarán a los matemonstruos en esto? ¡Qué bueno! ¡Vamos a ayudarnos a completar misiones monstruosas! ¡Monstruo fantástico! Matemonstruos, una nueva serie aquí en Discovery Familia. ¡Gracias!